¿Cuál es el corte de pantalón ideal para ti? Sin importar si son jeans, pantalón de vestir o semiformal. Hoy te voy a compartir dos consejos de imagen muy importantes para que dejes de sufrir y elijas el corte de pantalón ideal a tus características físicas. Veamos de qué se trata. No, no es el que está de moda. No siempre la ropa que está de moda, el pantalón que esté de moda es el ideal para ti de acuerdo a tus características físicas. Mucho ojo con este detalle. Se trata de conocerse físicamente e identificar cuál es el corte ideal de pantalón para ti. Existen tres cortes de pantalón para los hombres de manera general. Número uno, el corte slim fit. Número dos, el corte skinny. Número tres, el corte recto o clásico. Todo es una cuestión visual. Estética, armonía visual. Y cuando comenzamos los hombres a entender este detalle, toda la elegancia comienza a tener más sentido y la reconocemos de una manera más rápida. ¿Cuál es el primer punto que debes considerar para saber cuál corte de pantalón es el ideal para ti? El grosor de tus piernas. Y esto es independiente al peso que tengas. Si eres delgado o si tienes sobrepeso, nos importa primero observar el grosor de tus piernas para identificar qué pantalón es el que mejor se te verá. ¿Eres delgado? Utiliza un pantalón de corte slim fit o skinny. El skinny va a quedar muy pegado. Es muy juvenil y te lo recomiendo sobre todo para aspectos de vida personal, no tanto de trabajo, salvo que trabajes en una empresa, en un ambiente muy casual, muy creativo o muy juvenil. Vayamos al caso contrario. Tus piernas son un poco más robustas, es decir, tienes muslos amplios, entonces el corte de pantalón ideal para ti sería el corte recto, el corte clásico, aquel que parece más como un rectángulo desde la cadera hasta el tobillo. ¿Cuál es el segundo punto que debes considerar para saber elegir el corte ideal de pantalón para ti? El volumen de tu estómago. Si eres delgado, este punto ya no es importante a considerarlo porque no tienes volumen en el estómago. Si tienes sobrepeso, sí es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no porque tengas volumen en el estómago debes usar un corte recto de pantalón. Esa es la creencia más, digamos clásica, de toda la enseñanza en la vestimenta de los hombres. Porque puedes tener volumen en el estómago, pero tener piernas muy delgadas. Y si te pones un corte de pantalón recto, visualmente ensanchas el volumen de las piernas y parecerá que pesas más. Por eso es que tienes un volumen en el estómago con algunos kilos de más y tienes piernas delgadas, pues entonces puedes usar el pantalón slim fit, el corte slim fit, no el skinny. Si usas el pantalón skinny, quedará tan pegado a las piernas. Me vas entendiendo que esto es un aspecto visual, no es un aspecto de moda. Si tienes sobrepeso, el volumen de tu estómago es muy pronunciado. Y si tienes piernas robustas, muslos gruesos, entonces el mejor corte de pantalón para ti es el pantalón de corte recto o clásico. No le busques más. ¿Qué tal si tienes sobrepeso y tus piernas no son extremadamente robustas, pero tampoco son delgadas? En ese caso, te recomiendo que consideres el corte slim straight. ¿Qué significa esto? Es un corte juvenil ligeramente amplio. No queda tan amplio como el corte clásico. ¿Qué quiere decir? Que es un corte pegado un poco a las piernas, no tan ajustado y ligeramente recto. Sí, hay estas variaciones, aunque no lo creas. Ahora en las tiendas deberás fijarte en las etiquetas de los jeans o los pantalones para identificar cuál es el corte que estás por probarte. Además de estos consejos que te acabo de dar, voy a sumar dos consejos de elegancia masculina que debes aprender sí o sí el día de hoy. Número uno, la regla más importante en la elegancia masculina es la talla correcta. ¿Y qué significa usar la talla correcta? Ni muy ajustado, ni muy holgado. Quiere decir que no te apriete demasiado el pantalón, que puedas moverte libremente. Muchos hombres se saltan esta regla y por ello, por mucho que se compren una marca cara de pantalones, no van a lucir la ropa. Porque recuerda, no es la marca de la ropa, es cómo la usas y aprendes qué te conviene o qué te favorece. Esa es la clave más importante en esta primera regla de elegancia. Ya conoces mi libro, Hombre con Elegancia. Es el libro que he escrito especialmente para los hombres. Hombres como tú, que desean proyectar una mejor imagen y quieren una guía paso a paso de todo lo que deben hacer y cambiar en su guardarropa y en las combinaciones que hacen para mejorar, tener más confianza, más seguridad y proyectarlo con un nuevo estilo de vestimenta para crecer en su vida profesional y personal. Siempre se puede ser mejor y en este libro te comparto cada uno de los detalles que debes cuidar para ser un hombre con elegancia. Cómpralo en Amazon, ya sea en su versión impresa o digital. ¿Cuál es la segunda regla de elegancia que debes cuidar hoy, sí o sí, si quieres verte con muy buena imagen y estilo? El largo del pantalón. ¿Cómo nos falla este detalle a los hombres? Porque pensamos, estoy usando mi talla en la cintura y si así viene de largo, pues así lo pensó la marca y si la marca lo vende así, pues así lo voy a usar. No, los hombres debemos tomar muy en cuenta el largo del pantalón. Independientemente de tu estatura, siempre la elegancia va a cuidar el largo del pantalón. Tienes que tomar en cuenta este detalle, debajo del huesito de tu tobillo sería el largo ideal para todos los pantalones. Si esta manera de verificar el largo se te complica un poco, utiliza la segunda manera que llegue al inicio del zapato. Hay que tomar en cuenta que ya no se usa en el largo que utilizaron nuestros padres o abuelos. También el corte recto de pantalón ahora se usa un poco más corto que el largo del pantalón llegue al inicio del zapato o al primer tercio del zapato. Esto te va a ayudar para que cuando camines no se vean los calcetines. Es punto importante a considerar en el caso del corte de pantalón recto. Ponlo en práctica. Eres delgado. Ya identificaste que puedes utilizar un pantalón skinny o un pantalón de corte slim fit. Sí, perfecto. Ahora te preguntas ¿a la cadera o a la cintura? Debes tomar muy en cuenta que el pantalón a la cadera va a cortar tus piernas. Te verás menos alto. ¿Eres bajo de estatura? ¿Como es mi caso? Sí, sí. Yo sé que en cuestión de estatura hay que ser muy específicos. En Latinoamérica se considera a un hombre alto a partir de un metro con 77 centímetros. Y yo sé que en países anglosajones estas estaturas pueden ser incluso mayores. Eres bajo de estatura si mides menos de un metro con 77 centímetros. Es mejor ser específico que andar con una idea personal para saber si eres un hombre alto o no. Te recomiendo que vayas a este video donde te voy a dar consejos para vestir si eres bajo de estatura y que te veas siempre muy bien. Recuerda, el mejor pantalón no es el que está de moda. Es el que te favorece más a ti por tus características físicas. Con lo que te acabo de explicar ponlo en práctica de inmediato para verificar primero los pantalones que tienes y número dos, para que cuando vayas de compras sepas qué pedir y también qué observar frente al espejo en la tienda cuando te pruebes ese pantalón. Sí, tienes que probarte la ropa para poder elegir con más sabiduría. Es tu dinero, es tu tiempo. Así que aprovecha ambos recursos para que tomes decisiones certeras en tu imagen. Un cambio exterior necesita también de un cambio de mentalidad. No lo olvides. El cambio comienza por dentro y se materializa en el exterior. Así que si estás decidiendo crecer en tu imagen también requieres un cambio de actitud y por qué no, de mentalidad para poder llegar más lejos y también tener mejores resultados. ¿Estás listo para un cambio de imagen en el cual yo te guíe paso a paso en todo lo que debes hacer? ¿Qué corte de cabello elegir por la forma de tu cara? ¿Cuál es el tipo de ropa que debes ahora comprar y combinar de acuerdo a la constitución, a tu peso, a tu tono de piel, a tu personalidad y a tus objetivos? Entra a mi página web davidnavarro.mx y envíame un mensaje para ponerme en contacto contigo a la brevedad y asesorarte en tu nueva imagen. Porque todos los hombres podemos crecer y si tú estás listo será para mí un placer asesorarte. Haz de tu imagen una herramienta de éxito. Soy David Navarro, tu asesor de imagen y comunicación. ¿Tienes alguna pregunta acerca del corte ideal en los pantalones para ti? Hazmela y con mucho gusto te respondo. Por último, un consejo muy importante. Recuerda que el conocimiento sin aplicación de poco sirve. Aplica estos consejos y también compárteme tus resultados. Será para mí un gusto saber que estás creciendo con tu imagen y que ahora sabes cómo verte mejor porque descubriste estos consejos en este video. Nos vemos en el próximo video para conocer más acerca de la imagen masculina y también la comunicación y el liderazgo. Próximos temas que voy a ir desarrollando para que también crezcas en tu vida personal y profesional. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!